Vamos a hablar con la secretaria adjunta de Fadium, con Yamile Nasralla. Le vamos a preguntar a qué se debe esta jornada de lucha, si hay paro o no hay paro, para aclararlo primero. Muy buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días. No, es jornada de lucha sin paro. Tenemos jornadas de visibilización. Esta jornada de lucha se decide en un plenario de secretarios generales de Conado Histórica, donde por votación ganaron dos jornadas de lucha. Hoy y el 29 de noviembre, donde se realizará un nuevo plenario para decidir cómo avanzar si no tenemos respuesta. Y esta jornada de lucha es solicitando la reapertura de la paritaria de revisión salarial, que está pactada para diciembre, pero actualmente ya estamos 14 puntos abajo de la inflación y con los aumentos que nos quedan vamos a quedar en un 18 o 20% abajo de la inflación, siempre sabiendo que son aumentos, son porcentajes mentirosos, dado que la inflación es mes a mes y nuestros aumentos no son acumulativos, son a marzo del 2022. ¿Esto está perjudicando a cuántos docentes aproximadamente? Y nosotros tenemos una masa salarial docente muy importante, afiliados, tenemos 1.800 en actividad y es una masa importante de docentes que nos vemos afectados. A su vez nos enteramos por redes que el sindicato no docente a nivel nacional obtuvo un bono de 22.000 pesos que ya se los pagaron ahora en noviembre y volvemos a ser discriminados los docentes porque no nos han dado ningún bono, no está en vísperas decirnos si nos van a pagar un bono extra. Nosotros generalmente no somos partidarios de las cifras en negro, pero si ya se le está pagando a un sector de la universidad, ¿por qué no pagárselo a todos los sectores de la universidad? ¿En cada cuánto creen ustedes que debería reabrirse la paritaria? Yo creo que lo que debería existir con el índice inflacionario que estamos teniendo mes a mes sería una cláusula gatillo. La logramos en un momento, después la desconocieron y actualmente debería abrirse todos los meses de acuerdo a los índices inflacionarios. Tenemos una inflación galopante que no vemos que vaya para atrás, tenemos un año eleccionario el año que viene y bueno, se va a venir un año con muchas luchas el año que viene de acuerdo a los salarios, si seguimos con salarios a la baja. Entonces piden reapertura de paritaria para diciembre. En realidad está pactada para diciembre, lo que pedimos es que nos convoquen ya porque ya estamos un 14% abajo. Recordemos también que ya nos están debiendo el mes de octubre del incentivo docente y ya estamos terminando noviembre, por ende ya se juntarían dos meses más de deuda que eso ya es un tema, si bien las partidas a nivel nacional vienen trimestralizadas, hay universidades, todas las universidades, menos la UBA y un Cuyo, la están pagando con fondos propios hasta que les llegan los fondos de la nación. Bien, secretaria, muchas gracias por la entrevista. Gracias, que tengan buen día. Bueno, hasta allí la palabra de Yamile Nasral, así que es la secretaria adjunta de Fadiung con esta jornada de lucha que no tiene paro, pero sí jornada de lucha al fin para pedir que se los convoque urgente, de manera urgente, por tema de reapertura de paritaria. ¿Está en Estanito? Pablo, obviamente, recién hablábamos con Bataki, la inflación es el gran, gran problema, más allá de otro tipo de discusiones, pero claramente la marcha que llevamos de nuestra economía hace que casi de manera permanente se necesite este diálogo. Gracias, Pablo. Vamos a seguir atentos cómo avanza, si es que se da esta negociación.